Las cosas se iban a poner muy feas. Y yo no soy de quedarme quieta. Soy más bien de lidiarme a tiros. Jarana, entonces. Jarana. En el año 2011, el Banco Central Europeo creó delana 171.000 millones de euros de la nada. Igual que estamos haciendo nosotros. Pero en la banca. Este es un momento maravilloso. Escuchadme todos. Este es un operativo muy complejo. Así que vamos a necesitar concentración extrema. Esta vez deteneremos nosotros la trama. Bueno, el profesor está detenido. Estamos en una situación crítica. Antes o después todo esto acabará. Y así fue como empezó todo. Todo lo que sería el final del atraco. No cuesta. Y es otra situación.